Señores, arrancamos y les contamos que este fin de semana, Cristian Nodal, para él fue muy intenso, ya que tuvo grandes actividades, entre ellas su presentación en Costa Rica, donde fue muy, muy conmovida, ¿no? Agradeció a todo su público por tanto cariño, creando un vínculo entrañable con los chicos. Cabe mencionar que uno de los temas que más corearon fue su más reciente sencillo, Vivo en el 6. Por otro lado, racita, aprovechando que se encontraba en dicho país, visitó un estudio de tatuajes. No, no, no se fue a poner ojos de Belinda ni de nadie más. ¿Cómo? A través de fotografías, comadre, se observó que se modificó el ultimito tatuaje que le quedaba en relación con su Belinda ex-Belinda, ¿no? Así que ahora Nodal tiene, pues, una bella flor en la frente. Esa flor de la... Bueno, con esto queda confirmado que no hay marcha atrás con su relación, aplicando la frase, ya no somos, ni seremos. Es que era, era bien complicado para él ver utopía ahí en la frente. Exactamente. Ahora, este, trae una flor, ya parece, pues, florero. Pues sí, compadre, pero ¿por qué no era mejor quitárselo con láser? Pues yo creo que era mejor quitárselo con láser y dejarse la carita bonita que tenía de niño bueno. No, ahora parece Chacal de la Buenos Aires, de que lo ves y piensas que te va a saltar. Pero bueno, comadre, ¿qué hacemos? ¿Qué le hacemos, comadre? ¿Qué le hacemos? Sean un poquito más como los tigres del norte, comadre. Uy, 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 ay, 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 sí, señor.